De ninguna, solamente me ingresaron las que son de entrenamiento, pero después de chicos, de adultos, nada. Todo llegó ayer a la noche, antes de ayer a la noche, y ayer en el día volaron. No nos quedó ni una. ¿A dónde van a buscarlas? A Rosario, a un mayorista en Rosario. ¿Y ustedes piensan abrir mañana también? Sí, mañana al mediodía hasta las 11, y después que, obviamente, que va a ganar Argentina, después que gane, para el que no la tiene o no la pudo comprar, pase por el local igual. ¿Te había pasado esto anteriormente? No, la verdad que no, pero, o sea, esto es bueno para el comerciante, está bárbaro, así que, bueno, nosotros, bueno, igual, al tener camisetas, siempre que de Ronaldo, que de este, del otro, del jugador de acá, de allá, siempre, pero ahora con el tema de Argentina, impresionante. ¿Y las que dice el Messi también son las primeras que vuelan? Exactamente, todos vienen y te piden de uno, de otro, ahora pedían de Julián Álvarez, pero no se consigue, solamente viene de Messi, nada más. ¿Y el pedido que ustedes hicieron, de cuántas camisetas es? Y más o menos entre 10 curvas de cada una, de adulto, de niño, de la titular y de la suplente. ¿Qué serían un total de cuántas? Y por curva son 5, 5 prendas, porque vienen del S para el adulto al doble XL y de niño viene del 4 hasta el 16. Así que son muchas. Exactamente, muchísimas. ¿Y a qué precios las venden? En este momento están 4... En este momento están 5.200 las camisetas y la de niño está 4.400. Así que pueden pasar a buscarla esta noche o mañana a la mañana. Y hay otras alternativas, el short, las medias. Las medias, tenemos mochilas, pelotas, viseras. Me han pedido de Portugal, de Japón, pero bueno, lo que pasa es que los mayoristas, por el momento, otras selecciones no están haciendo, solo la nuestra, después que termine el Mundial sí van a ingresar las selecciones, pero el momento no. Sí, me han pedido de Brasil también.